Música Amigos de Locus Polcar Audio, este es el sistema de sonido que luce una camioneta Tajo 2002 aquí vemos un par de subwoofers Eleven Audio de 15 pulgadas son los Big Power de 4000 watts de potencia cada uno de ellos su caja acústica con tres puertos de entonación esta caja acústica reproduce un rango de frecuencias que va de los 30 a los 35 Hz más o menos y están alimentados por este amplificador también Eleven Audio el modelo es EBR8500.1D que está trabajando a 2 ohms aquí tenemos un restaurador de bajas frecuencias Audio Control, el clásico Epicenter amplificador para alimentar todos los agudos que es un Stepsum allá tenemos otro Stepsum de la serie Vulcan que utilizan para alimentar todos los medios es de los medios y este todos los agudos el amplificador de los bajos y aquí tenemos la unidad principal que es de Undine de la marca Alpine ahí está al centro del tablero de esta camioneta les repito es un atajo 2002 de hecho aquí el panel donde están los amplificadores cuenta con su tapa, con su cara y el asiento también se diseñó como si fuera aquí el panel se diseñó como si fuera el asiento en la parte trasera y todo este sistema de sonido está alimentado por un banco de celdas de 8 celdas de litio que está oculto aquí en la parte de abajo banco de 8 celdas de litio y ahora si los dejamos con un pequeño demo amigos para que se dé una idea de cómo se desempeña sobre todo en la caja acústica que está aquí en la parte interna de la camioneta y la parte de atrás que es como para Open Show y ahora sin tener un rap en la caja acústica en la parte de abajo QO THE F Pennsylvania I'm a nana, I don't even check my collar My skull goes like an AD Put the tummy to the spring, please Let me breathe, hold the pain on the sleeve Y'all drop from a key to try then Ya quírate que la noche se un día